Lo primero que te quería preguntar es ¿qué significa Drácula en tu vida? Bueno, Drácula es el sueño del pibe, como digamos, el sueño hecho realidad. Es, indudablemente, donde yo encontré, en la comedia musical encontré obviamente mi camino, en cuanto al compositor que tenía adentro, pero Drácula fue la explosión, fue el personaje que me permitió escribir sobre todo el montón de situaciones que son muy difíciles de expresar en la vida normalmente. O sea, como ama a Drácula, tuve que jugar mucho con los extremos. Y eso me permitió muy liberar.